Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Carlos Solarte, el DJ sonero, director de www.laesquinadelmovimiento.com Salsa para melómanos de oídos finos y aquí desde Garzón Huila, Colombia Quiero dar un saludo fraternal a Freddy y a todos los amigos de radioscononline.com Por sus 17 años al aire, felicitaciones mil y que sean muchos años más de Pura Radio